En el siglo XIX se emite el primer decreto presidencial para crear en México un órgano técnico militar cercano al presidente. Hoy te contaremos la historia del Estado Mayor, el grupo creado para la protección del presidente. Te contamos sus orígenes y todas las etapas por las que ha pasado. Agustín de Iturbide fue el primer gobernante de México que contó con un servicio militar personal para protegerlo y ayudarlo, al que llamaron Estado Mayor. La justificación para crear este grupo se dio en parte porque el país aún estaba convulso por la lucha de la independencia y la posibilidad de que alguien atentara contra la vida del mandatario no parecía tan lejana. Pero las desavenencias entre Iturbide y el Congreso, además de una renovada revuelta rebelde, hicieron que su administración durase poco. No así, la idea de que una parte del ejército siempre estuviera a las órdenes del mandatario en turno para resguardarlo. Después llegó al poder Guadalupe Victoria en 1824, convirtiéndose en presidente de México y como también continuó usando al Estado Mayor, fue el primer presidente en hacer uso de este grupo especial militar, que en ese momento era integrado por los coroneles de infantería José M. Mendoza y José M. Jiménez. La consolidación legal para el grupo de protección personal del presidente llegó en 1846, justo en plena intervención estadounidense en territorio mexicano. Cuando el gobierno interino de Mariano Paredes y Arriada firmó el decreto para crear lo que se llamó formalmente como Estado Mayor Facultativo, en el que se especificaba que esta fuerza estaría a las órdenes siempre del poder ejecutivo. Para 1851 y con Mariano Arista como presidente del país, el Estado Mayor quedó integrado por siete elementos. Luego con el jalapeño Antonio López de Santa Ana, el grupo tuvo una ligera modificación, con una identidad de mayor nobleza, Estado Mayor de su Alteza Serenísima. ¿Qué te parece? Cuando Ignacio de Comfort llegó a la silla presidencial en 1857, también hizo una aportación para este grupo militar de protección, un reglamento en el que se especificaba que el Estado Mayor de la Presidencia de la República estaría integrado por un general de brigada y diez oficiales. Luego, Maximiliano le volvió a cambiar el nombre a Gabinete Personal de su Alteza, Después Porfirio Díaz reglamentó todavía más el uso de estas fuerzas, al establecer que era su deber con la Presidencia de la República presentar sus servicios técnicos y servir de vínculo con la Secretaría de Guerra y Marina. Con la Revolución Mexicana, la presencia del Estado Mayor fue menor, aunque al ganar Madero, el grupo militar le fue leal, pese a que el general Félix Díaz lo instaba para que traicionara al presidente. Así, el Estado Mayor ha protegido a una veintena de presidentes diferentes y a sus familias, claro, desde el año de 1823, con excepción por cierto de Benito Juárez, quien optó no usar al Estado Mayor, aunque sí contó con un pequeño grupo de militares que lo protegieron en su exilio durante la Guerra de Reforma. Llegando al año del 2018, en diciembre, llega a la Presidencia el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y los que lo antecedieron hicieron el uso excesivo del Estado Mayor, quienes se dieron muchos lujos también, por cierto, hoteles de lujo para ellos, bares, excesos, hasta que Andrés Manuel López Obrador le dio fin a todo esto y decidió no hacer uso del Estado Mayor. Con su célebre frase, No le debo nada a nadie. No necesito del Estado Mayor. El pueblo mexicano me cuida. ¿Tú qué opinas del Estado Mayor? ¿Qué presidente crees que abusó mucho de este organismo? Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Compártelo para que nuestra historia se cuente en cada rincón de esta república, y en el mundo entero, claro. Gracias por estar aquí. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirte. Así nos ayudarás a crecer y a compartir más contenidos de calidad. Gracias y hasta la próxima.